Ahora miro a mi alrededor y más que hierba en el campo, me parece que todos somos papeluchos. Finos folios desgastados como la vida que tenemos entre las manos. Y somos imbéciles porque nos obcecamos en comparar nuestra vida con la de otros y las suyas creemos que están perfectamente recortadas, apiladas y ordenadas. Quizá parecen tan perfectas porque las vemos desde lejos. Sin embargo, debajo de nosotros tenemos solo unos papeles sin sentido. Y no se parecen en nada a las formas que teníamos pensadas. Piensa que si mañana viene San Pedro y me pregunta, ¿qué forma tiene la vida de la gente a mi alrededor? Digo San Pedro, pero hay más que podrían hacer estas preguntas de mierda. Yo le respondería, la forma de una chica que quería ser profesora y se ha pasado la vida persiguiendo ese sueño, recortando esa figura, pero que lamentablemente se le escapa la vida entre los dedos día tras día en una oficina chunga de las afueras, un lugar donde pone cafés a gente que ni siquiera recuerda cómo se llama. O quizá la forma de un tío que vive en vilo, con la espada de Damocles sobre la cabeza. Una persona que para poder pagar la factura de la luz y el gas, depende de las cartas que le repartan y de lo buenos que sean los demás jugadores de la partida. No sé, quizá al final le diría San Pedro, oye, Peter, no sé si seguimos en la batalla o si se acabó y hemos descubierto que podemos vivir con estas formas irregulares, aceptando el hecho de que nunca jugaremos en el equipo de la gente ordenada y tranquila. Pero sí podemos sentarnos alrededor del fuego y recordar que, al final, cualquier trozo de papel es bueno para calentarse. Y a veces, con el fuego vale. Pero otras no.